De manera simultánea en los 11 municipios del estado se llevó a cabo la entrega de 68.868 mochilas y paquetes de útiles escolares a los alumnos de 218 escuelas públicas. Y como en años anteriores, el gobernador del estado acudió a una escuela primaria para hacer entrega personal de estos paquetes. En su intervención, el gobernador Fernando Ortega Bernés señaló que este día y a lo largo de la semana, más de 62.000 niños campechanos estarán recibiendo sus útiles escolares. Y aseguró que lo hace con la convicción de que así su gobierno apoya el que los niños cuente con los elementos necesarios, más lo que sus papás les puedan proporcionar para cruzar sus estudios de mejor manera posible. De este modo, a lo largo de este mes, 100.000 niños campechanos, más de 100.000 niños campechanos, reciben el apoyo del gobierno del estado y del gobierno de la república para apoyar su educación brindándoles sus útiles escolares gratuitos. Por su parte, Mario Tunzantoyo, secretario sindical del CENTE, reconoció el apoyo que el sector educativo ha recibido durante estos tres años de la administración de Ortega Bernés, y resaltó que aproximadamente el 35% del presupuesto estatal se destina a la educación, con lo cual responde lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, que significa que la educación es la principal vía de progreso y del desarrollo. Es así como este mismo lunes, funcionarios de las distintas dependencias del gobierno del estado representaron al gobernador en la entrega de paquetes de útiles escolares y mochilas en todos los municipios de la entidad. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Campeche, Verónica Astorga. Gracias. 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 Gracias.